Al elegir una sola película en color de Pasolini, la verdad es que resulta difícil, podríamos considerar una de las más importantes teorema, que además tiene mucho que ver, influencia sin duda alguna, bastantes de las películas que ya hemos seleccionado y ya hemos presentado, como por ejemplo, Monáñeva, Arrepentimiento, desde luego cité a Buñuel, cité un perro andaluz, pero había que haber considerado también teorema de 1968. Y por supuesto que la visita, la maravillosa visita de Marcel Carnet es una variación de teorema. ¿Qué sería de Marcel Carnet en la maravillosa visita sin el precedente de teorema? Sin embargo, voy a ser realista, me voy a ceñir a lo que yo hago en mis lecciones, a lo que hago en mi aula, y voy a recomendar la obra de Pasolini que más uso realmente allí, y que además me parece más adecuada, menos pasoliniana, en cuanto a ciertas libertades con el cuerpo y el sexo, que él quería, ya lo hemos visto, más sexo en el acorazado Patiomkin. Bueno, pues naturalmente yo les hago ver Edipo Rey en Literatura Universal, cada año les hago ver Edipo Rey, pero también vemos, Edipo Rey la vemos entera, de acuerdo, pero no perdemos de vista enseñar fragmentos, o si se puede, lo que pasa es que claro, no tengo tantas horas, pero si se pudiera, los cuentos de Canterbury. Me parece que los cuentos de Canterbury es la película más, llamémoslo así, más didáctica, más, que con más obligación y con más derecho se ha de enseñar en nuestras aulas. Bueno, aquí hay una colección de pequeñas entrevistas, no hay tantos textos como desearía sobre los cuentos de Canterbury. Bueno, aquí tenemos Edipo Rey, me lo digo, Edipo Rey me parece obligado. Además, me parece algo genial que la mayoría de los espectadores de Edipo Rey que hay en mi clase, por no decir todos, no conocen la historia, con lo cual para ellos se convierte en lo que Edipo Rey realmente es, una historia detectivesca, aunque sigue siéndolo para quienes conozcan la historia al modo, al estilo de Columbo, donde vemos el asesinato al principio. Así que pueden disfrutarla no sólo como una historia mítica, que lo es, sino como la primera historia detectivesca de la historia y pueden sorprenderse con el final. Y eso es algo que desde luego merece la pena llevar a las aulas. Edipo Rey, ya lo digo, lo ven. Por Chile desde luego no me parecería tan adecuado. Yo enseño a adultos, pero bueno, tampoco, en fin, de por Chile tampoco hay tanto en este libro de la Chineteca de Boloña como esperaba. Bueno, pajarillos y pajarracos, la tierra vista de la luna, debería tener, bueno, esto es de la tierra vista de la luna, como digo, como he dicho en la presentación de Pasolini, es un libro sensacional. Ahora mismo se me ha olvidado de qué año son los cuentos de Canterbury. Ah, sí, 1970 y algo, porque aquí está, 1972, 1972. Aquí tenemos el cartel protagonizado por Nineto Davor y unos cuantos culos. Vale, los cuentos de Canterbury. Aquí tenemos Cosas sobre Boccaccio y Chaucer, que es una entrevista durante el rodaje de los cuentos de Canterbury en 1971 por Richard Lomax y Oswald Stack, que es John Halliday. Oswald Stack es John Halliday. Y una entrevista también, en Esta Volta Toca al Boccaccio Inglese, que es como se titula el artículo, la entrevista de Giovanna Grassi en La Doménica del Corriere, del 72, ya con el estreno. La veridad continúa a ser de nuda, la verdad sigue estando desnuda. Entrevista con Letizia Paolozzi en Journey Vienuve, 1972. Una entrevista en francés con André Cornon y Dominique Mallet en La Revue du Cinema. Bueno, todo entrevistas. Todo entrevistas. Y aquí hay un pie de página sobre Laura Betti, que tanto escribió sobre Fellini. Ah, no, sí, como actriz, como actriz, sí, sí. Tom Baker y Laura Betti. Luego tenemos aquí, ah, sí, esto es. Un mecano escrito, no, perdón. Un dactilo escrito, parcialmente publicado en Pier Paolo Pasolini, Yo y los hermanos, Io e Ifrati, Paese Sera, 24 de enero de 1973. Estos son los documentos que ofrece Il Mio Cinema, de Pier Paolo Pasolini, sobre los cuentos de Canterbury. En cuanto a los escritos sobre la política y sobre la sociedad, en Mondadori, tenemos dentro del libro de Halliday, tenemos, aparte del espacio que se le dedica en otras entrevistas, tenemos un apéndice sobre los cuentos de Canterbury, que es una entrevista, bueno, es, ah, claro, es la entrevista de Halliday, solo que, bueno, aquí está completa, sí es. Entiendo que es la misma entrevista. Le preguntan que por qué hace un Chaucer y dice, en estos casos no hay nunca un por qué. Entiendo que debería estar, bueno, vamos a compararlo. Vamos a comparar los dos textos, las dos entrevistas, que es algo no muy fácil, que uno no suele tener preparado. Lo hemos dicho en 1972, 1972, esto es más bien El de Camerón, claro, esto es Il de Camerón. Claro, porque los cuentos de Canterbury pertenecen a la trilogía de la vida, de los cuales el menos recomendable para un público menor de edad es La flor de las mil y una noches, y el Fiore de Mil y una noches, y, bueno, El de Camerón tiene un magnífico diálogo con la pintura gótica italiana, como Tarkovsky la tiene con los iconos, pero desde luego la más plena y la mejor demostración de lo que puede el arte de Pasolini, y de su diálogo con la cultura pasada y presente, es Los cuentos de Canterbury. Donde no falta hasta el homenaje a Chaplin, que veíamos hacer hasta un... veíamos llegar los homenajes a Chaplin por esta época, incluso en ámbitos tan inesperados y tan infrecuentes en este tipo de relaciones, como el Cine de Artes Marciales de Hong Kong, vemos muchas veces, vemos alguna que otra vez a Bruce Lee, eso es, vemos a Bruce Lee, homenajeando a Chaplin, a Charlotte, al personaje de Charlotte, de una manera no desde luego pobre ni inválida. Bien, pues aquí tenemos un dactilo escrito de 1971, esto no lo había leído, pero cosas sobre Boccaccio y Chaucer pertenece a las reglas de una ilusión. El cine, las películas, al cuidado de Laura Betti y Michele Gulinucci, fue publicado por el fondo Pierpaolo Pasolini, en Garcanti, Roma, Milán, 1996. A lo mejor se han incorporado estas cosas a las nuevas ediciones de Mondadori, pero en principio, bueno, Richard Lomax y esto es, y John Halliday, entrevista en el set, 1971. Sí, esto es. Bien, pues vamos a ver si el texto está contenido, supongo que sí, vamos a ver, he elegido estos cuentos, perdón, he elegido los cuentos realistas, aquellos cuentos que eran realistas, realistas se entienda bien, no naturalistas, en sentido poético, más que en sentido fantástico o mítico. Chaucer se coloca a caballo entre dos épocas, tiene algo de medieval, de gótico, la metafísica de la muerte, pero frecuentemente se tiene la impresión de leer a un autor como Shakespeare o Rabelais o Cervantes. Es un realista, pero también es un moralista y un pedante, en el buen sentido, en el sentido de un maestro, de un maestro que adoctrina a los niños, y más allá, y aún más, muestra extraordinarias intuiciones. Tiene todavía un pie en el medievo, pero no es uno del pueblo. Vamos a ver si esto está aquí. Vamos a ver si... Sí, sí, efectivamente, todo esto que aparece como resumen de toda la entrevista en este libro, es la respuesta a la pregunta. Pasolini ha elegido entre los cuentos de Chaucer, especialmente aquellos de la vida plebeya, no los que tienen un asunto aristocrático. Estoy seguro, porque el de Abril no es un aristócrata, pero es un señor, además salen dioses. Yo creo que está haciendo una observación un tanto prejuiciosa. Que es una obra proletaria, no, no, en absoluto. Le hemos preguntado, por tanto, por qué ha hecho esta elección, y según él mismo, hay fuertes elementos clasicistas en los cuentos de Canterbury. No, realmente no ha cogido los cuentos proletarios, por decirlo así. Bueno, y sigue la respuesta, que está recogida en el libro, que, bueno, la verdad es que anunciaban, proclamaban, que este libro, que en este libro estaba ingerido, que este libro absorbía, que el libro de 2015 absorbía por completo, el libro de Halliday, y no del todo, no del todo. Afortunadamente, porque entonces no tendría ningún sentido tener el de Halliday. Toma fragmentos, como este fragmento de una entrevista, que es bastante más larga, mucho, mucho más larga. Bueno, termina diciendo que, Choser, presagia todas las victorias, todos los triunfos de la burguesía, pero, pero, presenta también, la decadencia. Es un moralista, pero está dotado también, del sentido de la ironía. Boccaccio no siente el futuro, del mismo modo. Coge la burguesía, en su momento de mayor gloria, esto es en el momento en el que nacía. Las cosas son radiantes cuando nacen. Pero después, en Italia, la burguesía fue bloqueada. Nacieron los principados, y después vino la contrarreforma. No hubo una revolución burguesa, como hubo en Inglaterra. Y es lo que dice Gramsci. Al final, tenemos el análisis político, el marxismo, bastante contradictorio, con su amor por el mundo antiguo, por esa resistencia de los mitos clásicos, que vemos en otra película, que también proyecto a mis alumnos, que es Medea. Aunque quizá es más analítica, más gramsciana, más marxista, más palabrera, mucho más palabrera. Al final hay que recordar que, por contradictorio que parezca, Pasolini es un marxista, gramsciano, de análisis, aunque Gramsci es un grandísimo lector, un grandísimo pensador, un grandísimo esteta, como hemos visto al presentar, al hacer la presentación de Gramsci, además es una persona muy imaginativa, se me olvidó leer de Gramsci, la carta a su hija, en la que le cuenta, cómo le gustaría comer, un revuelto de sesos de jabalí, y de babilusa, y le explica lo que es un babilusa, era un hombre, con una originalidad, con una imaginación, con una capacidad visionaria, que desde luego, contrasta, con lo que entendemos habitualmente, con un comunista, de estos bien pensantes, que no se salen de la línea, que tantas veces cruzaba Pasolini, bueno, pues eso, sale Gramsci, la burguesía italiana, se encontró de improviso, se encontró de, se encontró, de improviso, o de improviso, creo que se puede decir de las dos maneras, de improviso, en el mundo moderno, después del fin del fascismo, bueno, un poco, no lo sé, un poco tarde, un poco tarde, lo pone, no es el lugar, ah sí, vale, no es el lugar, pero supongo, no es el lugar, pero como supongo que, quien haya visto, la presentación de Pasolini, también verá, la presentación, de esta, de esta película, quizá no es, ya que se me olvidó, contar, se me olvidó hablar, de esta carta de Gramsci, a su hija, pues quizá no esté, no esté de más, señalar, en esta colección, de escritos políticos, ya que hablamos, del análisis marxista, el artículo, en el Corriere de la Sera, bueno, ya, no hace falta, no hace falta leerlo, ni señalarlo, simplemente, como marca, como, como índice, de la independencia, de Pasolini, de hasta qué punto estaba, al desgaire, le daba completamente igual, lo que pensaran, los demás comunistas, la célula, pero no la célula, física, sino la célula del partido, bueno, pues podría señalar, en la página 372, este artículo, 19 de enero de 1975, el coito, el aborto, la falsa tolerancia del poder, y el conformismo, de los progresistas, que bueno, no hace falta que lo lea, porque, bueno, sí, invito a leerlo, pero, hay que señalar, que el título original, en el Corriere de la Sera, era, Sono contro l'aborto, estoy en contra del aborto, bueno, pues esto es una buena señal, de hasta qué punto, las posturas, de este marxista, gramsciano, de análisis, de vamos a hacer un análisis, intelectual marxista, pues su postura, era contradictoria, para algunos, reaccionaria, para algunos, incomprensible, extravagante, desde luego, plenamente, independiente y libre, así que, no creamos, que Pasolini, es un, bueno, alguien dirá, pues Stalin, también estaba en contra del aborto, Stalin prohibió el aborto, que había traído, la revolución leninista, bueno, mírese como se mire, pero, que nadie se asuste, cuando, que nadie se asuste, que nadie se espante, cuando, cuando, Pasolini se ponga a hacer sus análisis, gramscianos, marxistas, no tenemos a un fanático del libro, creo que eso es importante decirlo, Pasolini, es un creador, que paradójicamente, es marxista, y paradójicamente, hace estos análisis, escolásticos, pero, no tiene el alma seca, y sarmentosa, de un, de un, de un escolástico, ni mucho menos.